y bueno poco a poco una vez que ya conocemos al balón al ganador perdón del balón de oro bueno pues vamos quemando etapas y vamos conociendo el destino de muchos jugadores del real madrid en este caso uno que me alegra especialmente porque creo que va por fin a ver la final de la luz perdón al final del túnel que es danny ceballos y es que el presidente del betis ha confirmado que sí puede ser que el betis quiera efectivamente al jugador pero lo en plaza a junio es decir al mercado de verano en un principio en este mercado de invierno danny ceballos no saldrá del real madrid o por lo menos no para ir al betis que es el equipo que bueno pues según las últimas informaciones es el que más ha pretendido y apujado por el jugador utrerano lo cierto es que el jugador de momento sigue centrado en recuperarse y eso es lo que yo creo que tiene que ser lo más importante al fin y al cabo está pasando por un auténtico calvario que de verdad pocas veces se le desea a este futbolista este tipo de situaciones porque después de cuatro meses encima con una lesión tan controvertida por el hecho de que vino de la selección española olímpica pues eso que parecía que no era tanto luego fue peor y encima pensábamos que el jugador iba a volver antes no ha podido volver antes sino que por el contrario se está atrasando todo mucho no se sabe muy bien a ciencia cierta cuándo va a ser capaz de volver en fin una serie de cosas que lógicamente terminan con la moral por los suelos de prácticamente cualquier futbolista esperemos que no sea el caso de Dani Ceballos y que bueno pues si es en el Betis ojalá que le pueda ir bien que puede encontrar el sitio que no ha encontrado en el Real Madrid que le vaya bonito como se suele decir y que triunfe por supuesto que triunfe en el Betis nunca le desearemos nada malo a un exjugador del Real Madrid Días de Ferrer